Así y todo, ves un aumento de los problemas sexuales en gente joven. Hace poco tuve aquí un psicólogo y educador sexual que defiende, y no él solo, hay muchísimas personas que defienden la tesis de que es una influencia del porno. Yo pienso que sí. Sí, sí, sí. Yo lo he visto mucho en los últimos años. Yo he visto, por eso, críos venir, pero ojo, con las parejas, con sus chicas, porque las chicas también, al ver más porno y asumir cómo debe ser el pene, la función eréctil, la forma de también comportarse emocionalmente y expresarse sexualmente, pues ellos asumir, debo de tener un déficit de testosterona, o la tengo pequeña, porque no paras de compararte con Sulsanes, que estás viendo ahí, con Penes, el doble que el tuyo. Claro, con gente que está trabajando en eso precisamente porque no son normales. Es como si te compararas con futbolistas, o sea, es que claro, es que es de cajón, pero si lo estás viendo. Antes teníamos que ir avergonzados al videoclub a coger una película porno. Si ahora lo tienes al alcance del móvil y ya con 12 años tienes tu móvil y te estás pasando vídeos entre colegas, lo más normal es que tengas una apreciación muy distorsionada de la dimensión de tu pene y ellas también de la dimensión del pene de su novio, que lo comparen, etcétera. Incluso, esto creo que se lo escuchaba Nacho Vidal, de cómo él observaba la tendencia que le generaba repudio de la industria de la pornografía, pues se había acercado mucho a escenas muy agresivas que habían hecho que él prácticamente ya dejara de ser actor porno, porque él en su día cuando iniciaba el porno, pues oye, casi que era una excusa el acto sexual para generar un entramado de conquista, de encuentro íntimo con la mujer, la fantasía, etcétera, pero que ahora todo era golpes, escupitajos, tirar del pelo, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú desde los 16, 17 años estás viendo esto, pues tú cuando te vas a enfrentar a una relación sexual, tú en tu mente tienes un pasado, una recopilación de películas que has visto o que te has ido pasando y unas expectativas supuestas de aquello que consideras que le tienes que dar a la mujer con la que has quedado para estar a la altura. Entonces, yo esto lo he visto y lo empiezo a ver mucho. En tíos de 20 a 30 años con unos complejos de la leche pidiéndome pastillas para disfunción eréctil, obsesionados que seguro que tengo déficit de testosterona, a ver qué puedo hacer, no sé cuántos, o lo mismo diciendo, es que no soy un killer en la cama, Doc, es que me tengo que poner más agresivo, que es que mi chica me dice que necesita más candela. Digo, hostia. Hostia. Claro. ¿Y ahí qué haces tú? Es decir, claro, a muchos de estos chicos les pedirás una analítica, que supongo que es el primer paso, y le dirás, mira, aquí tú tienes la testosterona que me la diera a mí, ¿no? Claro, 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 y muchas, es lo que te decía, y muchas veces es así, entonces ese tío si llega con miedo escénico al encuentro sexual, joder, no se le pone porque hay una vasoconstricción, hay adrenalina y se produce una vasoconstricción en el cuerpo cavernoso, es como si tú llegas a una audición y no paras de escuchar a Whitney Houston, y tú en tu casa cantas como ella, pero el día de la audición del conservatorio, ¿vale? ¿Qué problema fisiológico tú tienes en tus cuerdas vocales? Que te hagan una ecografía, está todo perfecto, pero ese día la adrenalina ha hecho que se te cierre, porque tú no paras de compararte con la expectativa que asumes que los profesores tienen de ti, entonces ese día pegas unos gallitos que flipas, y te vas además hundido. ¿Cómo vas a la segunda audición? Acordándote del ridículo que has hecho, y el tercer día ya vas a un otorrino, a que te hagan unas pruebas porque piensas que tienes un problema. Joder, pero el pasaje que has descrito es estremecedor, el escenario en el que va con la pareja. Sí, eso, sí, eso. Pero como que la pareja, no pidiéndome, la pareja diciendo, oye, está jodido porque no le da candela. Hostia, ¿y por el tamaño del pene de su pareja? Sí, sí, eso. Joder, chaval, me cago la puta, tú imagínate. Eso no le he visto. ¿Qué traumático es eso, Antonio? Eso no es. Tú no vías quejando a un médico diciendo... Pues no lo he visto pocas veces. Me cago en la puta. Y no he visto pocas veces. Es que, Jolines, es que yo le conocí siendo un killer. Es que yo le conocí, joder, es que eran tres por la noche, no sé qué, no sé cuántos, esto, lo otro, y el pobrecillo así agachado y casi pidiéndome perdón porque es que tengo dos trabajos y cago con los dos niños, pues que tengo que esto, que lo otro. Y, claro, y ella apretando que esto no es una crítica al sexo ni masculino ni femenino, no, son dinámicas humanas que pueden ocurrir y probablemente sean también casos extremos, ¿vale? Porque a mí me vienen porque yo divulgo mucho de testosterona con esto. O sea, por favor, cualquiera que nos esté viendo, ¿vale? No lo saque de contexto diciendo, no, no, esto no es lo que está ocurriendo. Probablemente no es lo que está ocurriendo. Es lo que yo veo en mi consulta, pero porque es muy particular. Yo no paro de divulgar de hormonas y también de disfunción erétil, etcétera. Entonces hay determinadas parejas que pueden verse sensibilizadas y pueden existir, oye, pues expectativas dentro de una pareja. Y pues yo lo he visto en consulta, pues eso, él con las orejas gachas y ella pues casi ahí diciéndome, oye, arréglamelo, arréglame lo que yo necesito que vuelva a ser el killer de antes. Y para, oye, pues bueno, escucharles lo primero. Escucharles y para mí es muy importante explicar fisiológicamente lo que puede estar ocurriendo. Igual que he tenido muchas mujeres a la inversa, ojo, en parejas donde me han venido ellas, por ejemplo, seis meses después de haber dado a luz, con la prolactina muy alta. La prolactina es la hormona que genera la lactancia y la prolactina tiene varias particularidades. Produce leche, pero también produce disminución, desplome de dopamina. Si no hay dopamina, no hay libido. Si no hay dopamina, no hay inercia a salir a la calle, a tener encuentros eróticos, a tener encuentros sexuales. De ahí un poco la depresión postparto que muchas mujeres tienen en la lactancia. Si a esa mujer no se le explica, se raya consigo misma, se pone a llorar, se cabrea consigo misma y no entiende por qué no es la de antes. Si su esposo no entiende nada, él dice, oye, hace dos meses que diste a luz, que ya toca, ¿no?, cariño. Entonces ella se juzga porque no tiene inercia a tener la relación sexual y se plantea, ¿qué pasa? Que no le quiero, que injusta soy. Voy a obligarme a tener relaciones sexuales con lo que, eso es un drama para una mujer, como para cualquier ser humano, obligarte a tener relaciones sexuales porque en realidad porque las estás teniendo, porque hay que cumplir, porque tienes miedo a la pérdida y a partir de ahí se genera un circuito que puede acabar en un psiquiatra dándote antidepresivos cuando en realidad es una base fisiológica. Yo esto lo he explicado, esto sí que lo he explicado tantas veces en consulta y me han venido tantas parejas y ahí ha sido la inversa. Él ha venido un poquito a mosca decir, oye, arreglámela, arreglátela, no, campeón, que es que tiene un proceso de prolactina alta, sin no haber tenido un hijo, pero también lo entiendo porque nadie os explicó y esto no se lo ha explicado a nadie. Entonces tú te puedes estar columpiando pensando que ella es injusta, que se está centrando en el hijo y qué pasa de ti. Te puedes columpiar con la del mercado en él y la liamos, ¿vale? Entonces no, en el momento que lo entiendas, el tío también toma introspección y dice, joder, qué injusto he sido, pero es que no lo sabía. Y ella se puede poner a llorar y decir, qué injusta he sido conmigo misma, ahora lo entiendo. Cariño, cogidos de la mano, vamos a estar más fuertes que nunca, que esto será un tránsito, ya nos ha explicado el doctor que luego cuando baje la prolactina se elevarán las hormonas sexuales y chimpunis se acabó. Pues con esto ocurre lo mismo, cuando a una mujer, yo le explico, mira, es que tu hombre está trabajando mucho como un deportista, no está durmiendo, mira, le está pasando esto, por eso tiene el nivel de testosterona libre baja. Si encima además cada vez que llega a casa abre la puerta y él en su cabeza se ha montado el peliculón de que tiene un ogro, ¿vale? Esperándole en la cama y diciendo, venga, dame lo mío, pues el tío entra en compulsión, se le cae el techo encima, se le dispara la adrenalina, se le cierra el pene, literalmente, ¿vale? Entonces, aunque tome Viagra, como no hay líbido, ¿vale? Entonces, ni siquiera le vale. No puede, claro. Entonces, cuando tú esto lo explicas, el ser humano no es tonto, y el ser humano es compasivo. ¿Por qué no se entran las rabias entre las dinámicas humanas entre los seres humanos? Porque no entendemos lo que está ocurriendo. Puede ser que ella diga, ¿qué pasa? ¿Que no te pongo? ¿Que no me quieres? Entonces sale la agresividad. Pero si lo entiendo, entra la compasión. Ahí, mira, ahí es lo que te decía antes de la droga en patógena. Si un ser humano entiende la dinámica que yo estoy interpretando de odio, yo pienso que no te acuestas conmigo porque no te gusto estéticamente. Entonces, me estoy rayando, me siento feo. Me intento cuidar más estéticamente partiendo de la premisa que es que no tienes relaciones sexuales porque creo que no soy atractiva para ti. Ahora que me lo he currado, que me he puesto más guapa que nunca, sigues sin mirarme. Yo sigo interpretándome encima. ¿Qué pasa? ¿Que tienes a otra? O sea, ya lo haces por joder. O sea, me estás vilipendiando. O sea, ¿qué pasa? ¿Me vacilas? Pues ahora te voy a joder. En el momento que lo entiendas, que es un proceso fisiológico y que esto se va a arreglar, se acabó la historia. Por eso, o sea, entender muchas veces la fisiología y explicarlo. Pues yo, por ejemplo, en mis consultas, yo y mis médicos explicamos mucha fisiología para que el paciente haga, uff, hostia, ahora lo entiendo. Que no soy culpable de lo que me está ocurriendo. Que no es culpable mi pareja. Que ahora entiendo lo, joder, un poco porque he estado tan loco los últimos meses. Y eso funciona. Es decir, tú haces, al final es una instrucción psicológica. Les explicas, mira, la situación es esta. Claro. Joder, hostia, es que es como el futbolista. Tú imagínate un futbolista que se esté lesionando cada tres semanas y no entienda por qué. Tú sabes la incertidumbre con la que vive ya el miedo con el que sale a cada partido. Hasta que le dicen, ya lo sabemos. Tienes que hacerte una artroscopia, estar seis meses fuera y luego esto se va a arreglar. O esto venía porque, mira, tienes una deshidratación que tiendes a perder sales minerales. Ya lo sabemos, en el momento que hagas esto, esto, pum, respiras. Ese día duermes y llevabas cuatro meses sin dormir. Lo cual estaba agravando el problema. Claro, o sea, el ser humano necesita entender las cosas. Vivir en la incertidumbre lo mata. Joder, o sea, que tú corroboras el problemón que hay entre la juventud y lo atribuyes tú también al auge y a la facilidad, la accesibilidad de la pornografía. A ver, yo pienso que sí porque es que nada ha cambiado más que es lo que ha cambiado en 20 años de nuestra generación el acceso. Es que además, y esto lo hablaba también con este psicólogo que se llama José Luis García, tú ahora te metes en redes y salen estas entrevistas por la calle que un tío le está grabando a una chica y hablando del tamaño que tiene que tener el pene, de la chica, yo, como sea, menos que esto. O sea, ya no es solo el porno. Claro. Sino que hay vídeos de ese tipo en los que se está humillando quien lo está viendo y dice yo no tengo ni parecido a lo que esta chica está diciendo que es lo mínimo. Y además probablemente no es ni verdad. O sea, no es ni verdad. Esto probablemente no es ni verdad ni que ella lo necesite ni que sea su requisito. Probablemente ella se sorprenda con un tío que lo tenga la mitad de pequeño pero que luego le compense por otro lado y ella misma, como nos pasa a todos los seres humanos cuando decimos ¿será posible que es justo lo contrario a lo que yo pensaría que tiene que ser mi pareja pero tiene algo que me llena? O sea, no, al final todos son pajas y son películas mentales que nos contamos, pero claro, como estamos tan invadidos de sobreinformación y evidentemente un crío y una cría de 20 a 25 años es muy hipersensible y está muy expuesto a la información que cree y valida como verídica. Entonces, claro, cuando ve todos esos vídeos, pues ¿dónde voy yo? Si la tengo de 16 centímetros, pero si la media son 15, 14,5, 15, 15, 15,5 y probablemente pienses, ya vives con un complejo, entonces pues te encierras en casa y puede ser que a lo mejor eso como yo he tenido pacientes, es decir, es que tengo miedo a quedar con chicas porque es que claro, no paro de mirármela y de no sé cuántos y esto, y creo que cuando estamos teniendo relaciones sexuales me la está mirando y por eso tengo que apagar las luces, como la mujer que está complejada por si tiene celulitis, pues lo mismo, que probablemente sean no tantos como, o sea, que sea un porcentaje pequeño, pero yo sí que he visto un cambio de población joven que viene por estos estigmas sexuales. Esto te lo voy a decir con toda la precaución del mundo porque ni siquiera tengo claro de dónde lo he podido leer, sé que lo he leído, que es como que hay una tendencia también en hombres muy mayores a preocuparse y obsesionarse con que les queda poco tiempo de actividad sexual e intentar exprimirla al máximo y también medicarse, pero a lo loco, para poder tener sexo con una frecuencia ridícula, como intentando exprimir hasta el final sus capacidades y su potencia. ¿Tú también has...? Sí, normalmente, pues, a ver, quizá yo no... Lo que yo veo en consulta quizá no es el reflejo ni la extensión de lo que hay en la sociedad porque, vuelvo a decir, o sea, el urólogo que ve problemas de penes, el cardiólogo probablemente te dirá, hay una epidemia de infartos últimamente, esto es una locura. Hostia, te dedicas ocho horas a ver problemas cardíacos, te asustas cuando ves críos de 27 años que llevan fumando 10 años y ella le ha dado un infarto y dices, esto es una locura lo que está pasando en la juventud, que están muriendo de infartos, pero te dedicas ocho horas y en urgencias solo ves infartados. Entonces, no quiero con esto decir que sea extensivo, decir, esta es la realidad. Pero también he visto un cambio. También probablemente por el acceso a la información, el acceso a poder comprar Viagra, Cialis Online, el acceso a la testosterona, hombres normalmente a partir de 60, 60 y pocos años, que es verdad que quizá quieren exprimir, también porque hay mucho acceso a sexo rápido, a través de redes sociales, a través de aplicaciones, entonces, claro, todo se une, hay una posibilidad y antes, hace 30 años, o ibas a una casa de citas o no era tan fácil tener sexo porque no había redes sociales, pues bueno, ya te tenías que exponer al contacto, a tirar los trastos, si eres un tío vergonzoso, no lo ibas a hacer, pero es que ahora, pues en las redes sociales, pues bueno, hay para todo, y al final vas a encontrar, o hay más acceso también a la prostitución encubierta, etcétera, entonces, y los fármacos se pueden comprar sin receta, tú puedes comprarlos en muchas páginas online, entonces, claro, sí, esto también existe, evidentemente, pero es que hay acceso para todo, o sea, también la mujer creo que tiene una liberación sexual ahora mismo, hay acceso también ahora a todo también para la mujer, la mujer ahora se puede expresar, y creo que hay una invitación incluso, creo que desbordada, a que la mujer hable excesivamente abierta de la sexualidad y de las posibilidades abiertas y con libertinaje en torno a la sexualidad, que creo que flaco favorace, o sea, todo lo que sea la mega exposición, igual que hablábamos de los anabólicos o de los psicodélicos, flaco favorace a la coherencia humana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!